Hola amigos y bienvenidos a InstaCredit TV. InstaCredit TV le da la oportunidad a usted comprar propiedades en todo el territorio nacional a precios de remate. Nuestro equipo ha viajado desde Buenos Aires de Punta Arenas hasta Santa Teresa de Nicoya y le puedo garantizar de que está haciendo una super inversión. Durante este programa usted tendrá la oportunidad de poder llamar. No pierda su oportunidad, agarre ese teléfono. Personalmente lo atenderé para cualquier consulta. Empiece el 2013 ganando, no pague caprichos, compre a precios de remate. A continuación, InstaCredit TV. A 200 metros del mercado de Santa Cruz se encuentra este proyecto urbanístico en la cual le ofrecemos este lote totalmente plano, apto para la construcción y frente a calle lastreada. Cuenta con un área de 436 metros cuadrados con 12 metros de frente y 38 de fondo. Es ideal para una vivienda, con las ventajas que brinda su cercanía al casco urbano central de la zona. No pierda esta y muchas oportunidades más que les brinda InstaCredit TV. Compre su lote en remate. En el Higuerón de Vijagua, también conocido como el Higuerón de Canalete, encontramos este lote plano de 606 metros. Ideal para inversión o descanso. Está ubicada a 75 metros norte de la Iglesia Católica y en frente de la Escuela de Higuerón. Tiene más de 10 metros de frente y tiene árboles frutales y sus colindancias bien definidas. El terreno está a nivel de calle con una pendiente del 2% y no posee construcciones. Llame a los teléfonos en pantalla y no pierda esta oportunidad. Llegamos a Pérez Celedón, ubicada en la S de Páramo, 200 norte y 800 oeste de la Escuela, sobre el Camino del Astre a San Ramón de Páramo. Esta propiedad mide 1,000 metros cuadrados, topografía plana la mayor parte, con una vista panorámica de la zona. Tiene un clima espectacular y es una inversión segura para recreo, descanso o reventa. Llame ya al 83-47-4040 y compre a precio de remate con el respaldo de Instacredit TV. Esta linda quinta de 1,000 metros puede ser suya y está tan solo 5 minutos de San Isidro General. Ubicado en el Proyecto Habitacional María Agüero, en Matín Abatán, se encuentra el lote 5E, la cual mide 299 metros cuadrados. Está en una zona urbana, acceso a todos los servicios públicos y es esquinero con frente a calle pública. Cabe mencionar que está en una zona de alto desarrollo habitacional, lo cual lo hace muy atractivo para algún inversionista. Este lote también cuenta con el hecho que está a un kilómetro del centro de Batán y a tan solo 5 minutos del río Barbilla. Disfrute las ventajas de adquirir un lote esquinero en una zona de alta plusvalía, con gran desarrollo habitacional. A tan solo 8 kilómetros del centro de San Ramón se ubica el pueblo de Bolio. Esta propiedad se encuentra en una zona rural con un desarrollo habitacional elevado, posee una superficie de 469 metros cuadrados y se localiza junto a la carretera principal asfaltada. Cuenta con todos los servicios básicos como lo son agua, electricidad, servicios de salud y comercio. Posee una vivienda de estilo rústico en un 80% de acabado. Sus accesos es por calle de lastre en excelentes condiciones. Esta hermosa propiedad cuenta con una vista impresionante en la zona, la cual convierte en un espacio ideal para descanso y recreación. Contáctenos al 83-47-4040 y no deje pasar esta oportunidad. Ubicado en las letras Distrito Catija, Cantón Guatuzo, podemos apreciar esta preciosa quinta. Cuenta con 2,157 metros cuadrados. El acceso es por carretera cantonal Ruta Principal a Opala. Dicho acceso también comprende una parte de carretera de lastre hacia los caceríos del valle, la unión, las letras, los cuales no presentan ningún problema para el tránsito de vehículos. El núcleo comercial de la zona es la cabecera del cantón, San Rafael de Guatuzo. Aquí se concentran la mayoría de servicios públicos y venta de bienes. La básica en salud se puede encontrar aquí, por medio de la caja del seguro social. Existen bancos del sistema financiero nacional y privado. Y la topografía del sitio es plana, con pendientes promedio del 5%. Llame a los teléfonos en pantalla y no pierda su oportunidad. Financie la propiedad de su elección con Banco Popular. En el distrito de Venado, Cantón de San Carlos, podemos apreciar esta hermosa propiedad, con más de 1,337 metros en total y otros 60 metros frente a calle pública. Estratégicamente ubicada a un kilómetro del centro de Venado y otros 60 metros de frente a un río totalmente cristalino. Si busca tranquilidad, paz y armonía con la naturaleza, Venado es su respuesta. Agarre ese teléfono y llame al 8347-4040. Compre a precios de remate con Instacredit TV. Esta joya que encontramos en pantallas está en la localidad de 27 de Abril, en Santa Cruz, Guanacaste. Posee 270 metros cuadrados de topografía totalmente plana y en una zona semiurbana de gran desarrollo. Disponibilidad de todos los servicios y solamente a 500 metros del centro de la población. Apta para uso habitacional. Recuerde que Instacredit le ofrece las mejores opciones de inversión a precios de remate. Contáctenos, será un placer servirles al 8347-4040. Llegamos al Cantón de Nicoya, conocido por su cercanía a las playas más hermosas de Costa Rica. Estamos ahora en el barrio San Martín, del centro misionero Sor María Romero, 200 metros norte. Donde se encuentra este lote semiplano, 1,235 metros cuadrados. Un lote esquinero, frente a calle pública, con todos los servicios básicos. Dicho lote se encuentra a tan solo 2 kilómetros del centro de Nicoya, haciéndolo más interesante. No pierda su oportunidad. En este 2013, hágase de su propiedad con Instacredit TV. Compre con precios de remate. Llame al teléfono 8347-4040. 8347-4040. Llegamos al barrio El Roble, de San Isidro Pérez Celedón, al costado oeste de la escuela, donde se encuentra este magnífico lote. De 1,080 metros cuadrados, con 50% topografía plana. Cuenta con 44 metros de calle de frente y calle con buen last. Debido a su topografía, cuenta con vistas panorámicas de los cerros que lo rodean, creando así un ambiente muy relajante. El pueblo del Roble también colinda con un precioso río cristalino, muy apto para compartir en familia. No pierda su oportunidad y compre un lote en remate. Instacredit TV Nos encontramos en Santa Cruz de Guanacaste, en barrio El Guabo, casi en el puro centro. Este lote mide 205 metros cuadrados, es una muy buena ubicación y acceso con disponibilidad a todos los servicios públicos y básicos. Es una casa de habitación de bloques de concreto, techo de zinc sobre artesón con cielo raso, piso de cemento lujado con las siguientes divisiones, dos dormitorios, sala, cocina, comedor y servicio de baño. Busca una propiedad en la zona de Santa Cruz, en una excelente ubicación. No lo piense más, agarre ese teléfono, llame a los teléfonos en pantalla, haga su sueño realidad. Situada en el Distrito 7 del Cantón de Santa Cruz, camino a Talolinga, continúa el Salón Maciel, se encuentra esta excelente inversión. En el pueblo de Polvasal de Oriente le ofrecemos estos 358 metros totalmente planos. Sus 25 metros de frente a calle le dan un gran potencial, tanto para uso habitacional como lo es comercial. Posee todos los servicios básicos y se encuentra en una zona rural con importante desarrollo habitacional. Aproveche los precios de remate que solo Instacrate le puede brindar, llamando al 8347-4040. ¡No pierda esta oportunidad! Ubicado en Santa Teresa de Nicoya, cerca del sector de Nosara, se encuentra esta hermosa propiedad rodeada de naturaleza y bosque virgen. Este lote mide 472 metros cuadrados. Es apta para retiros, descanso y disfrute de la naturaleza, de la paz que le brinda un bosque primario. Totalmente aislado del bullicio y trajín diario a la ciudad, tiene una edificación en estado medio de construcción. La zona es apta para la recreación, paseo a caballo o cuadrociclo, muy cercano a ríos de aguas cristalinas. ¡No pierda su oportunidad! Instacrate TV le vende lotes a precio de remate. A solo 2 kilómetros de Bolsón, en Santa Cruz, Guanacaste, se localiza este inmueble, con topografía plana, en un ambiente de paz y tranquilidad. Posee 20 metros de frente, con una superficie total de 804 metros cuadrados, lo que lo hace apto para diversos usos y construcciones, haciéndola una excelente opción para compartir en familia. Estas y muchas opciones de inversión más les ofrece Instacredit. Contáctenos al 8347-4040 y aproveches los excelentes precios que solo nosotros le podemos brindar. Precios de remate en Instacredit TV. A tan solo 2 kilómetros del centro de Limón se ubica el pueblo de Ojo de Agua, donde le ofrecemos esta hermosa propiedad. Una extensión de 1,323 metros cuadrados, con topografía mixta, caracterizada por una hermosa vista de la zona. Presenta dos edificaciones en su etapa de construcción y se encuentra en una zona con acceso a todos los servicios. Goce también de Playa Bonita a tan solo 5 minutos de la propiedad. No pierda su oportunidad. Llame a los teléfonos en pantalla. Compre en Remate. Compre en Instacredit TV. En uno de los proyectos inmobiliarios más recientes de la zona de Guanacaste, le ofrecemos esta hermosa inversión de 520 metros. La misma se encuentra frente a carretera principal y a tan solo 200 metros del casco urbano central del Cantón de Santa Cruz. Cercano a todas las comodidades que brinda la ciudad. Servicios bancarios, supermercados, escuelas, centros de salud y comercios. Presenta una topografía totalmente plana, lo que la hace apta para vivienda o negocio. Usted sabe qué hacer. En este momento agarre ese teléfono, haga su sueño realidad. No lo piense más. Dese un gusto y compre una propiedad en remate con Instacredit TV. En el Higuerón de Vijagua, también conocido como el Higuerón de Canalete, encontramos este lote plano de 606 metros. Ideal para inversión o descanso. Está ubicada a 75 metros norte de la Iglesia Católica y en frente de la Escuela de Higuerón. Tiene más de 10 metros de frente y tiene árboles frutales y sus colindancias bien definidas. El terreno está a nivel de calle con una pendiente del 2% y no posee construcciones. Llame a los teléfonos en pantalla y no pierda esta oportunidad. Llegamos a Pérez Celedón, ubicada en la S de Páramo, 200 norte y 800 oeste de la Escuela, sobre el Camino del Astre a San Ramón de Páramo. Esta propiedad mide 1,000 metros cuadrados, topografía plana la mayor parte, con una vista panorámica de la zona. Tiene un clima espectacular y es una inversión segura para recreo, descanso o reventa. Llame ya al 83-47-4040 y compre a precio de remate, con el respaldo de Instacredit TV. Esta linda quinta de 1,000 metros puede ser suya y está a tan solo 5 minutos de San Isidro General. A 200 metros del Mercado de Santa Cruz se encuentra este proyecto urbanístico, en la cual le ofrecemos este lote totalmente plano, apto para la construcción y frente a calle lastreada. Cuenta con un área de 436 metros cuadrados, con 12 metros de frente y 38 de fondo. Es ideal para una vivienda, con las ventajas que brinda su cercanía al casco urbano central de la zona. No pierda esta y muchas oportunidades más que les brinda Instacredit TV. Compre su lote en remate. Ubicado en el proyecto habitacional María Agüero, en Matina Batán, se encuentra el lote 5E, la cual mide 299 metros cuadrados. Está en una zona urbana, acceso a todos los servicios públicos y es esquinero con frente a calle pública. Cabe mencionar que está en una zona de alto desarrollo habitacional, lo cual lo hace muy atractivo para algún inversionista. Este lote también cuenta con el hecho que está a un kilómetro del centro de Batán y a tan solo 5 minutos del río Barbilla. Disfrute las ventajas de adquirir un lote esquinero en una zona de alta plusvalía, con gran desarrollo habitacional. A tan solo 8 kilómetros del centro de San Ramón se ubica el pueblo de Bolio. Esta propiedad se encuentra en una zona rural con un desarrollo habitacional elevado. Posee una superficie de 469 metros cuadrados y se localiza junto a la carretera principal asfaltada. Cuenta con todos los servicios básicos como lo son agua, electricidad, servicios de salud y comercio. Posee una vivienda de estilo rústico en un 80% de acabado. Sus accesos es por calle de lastre en excelentes condiciones. Esta hermosa propiedad cuenta con una vista impresionante en la zona, la cual convierte en un espacio ideal para descanso y recreación. Contáctenos al 83-47-4040 y no deje pasar esta oportunidad. Ubicado en las letras Distrito Catiga, Cantón Guatuzo, podemos apreciar esta preciosa quinta. Cuenta con 2,157 metros cuadrados. El acceso es por carretera cantonal Ruta Principal a Opala. Dicho acceso también comprende una parte de carretera de lastre hacia los caceríos del valle, la unión, las letras, los cuales no presentan ningún problema para el tránsito de vehículos. El núcleo comercial de la zona es la cabecera del cantón, San Rafael de Guatuzo. Aquí se concentran la mayoría de servicios públicos y venta de bienes. La básica en salud se puede encontrar aquí, por medio de la caja de seguro social. Existen bancos del sistema financiero nacional y privado. Y la topografía del sitio es plana con pendientes promedio del 5%. Llame a los Teleplus en pantalla y no pierda su oportunidad. Financie la propiedad de su elección con Banco Popular. En el distrito de Venado, Cantón de San Carlos, podemos apreciar esta hermosa propiedad, con más de 1,337 metros en total y otros 60 metros frente a calle pública. Estratégicamente ubicada a un kilómetro del centro de Venado y otros 60 metros de frente a un río totalmente cristalino. Si busca tranquilidad, paz y armonía con la naturaleza, Venado es su respuesta. Agarre ese teléfono y llame al 8347-4040. Compre a precios de remate con Instacredit TV. Esta joya que encontramos en pantallas está en la localidad de 27 de abril en Santa Cruz, Guanacaste. Posee 270 metros cuadrados de topografía totalmente plana y en una zona semiurbana de gran desarrollo. Disponibilidad de todos los servicios y solamente a 500 metros del centro de la población. Apta para uso habitacional. Recuerde que Instacredit le ofrece las mejores opciones de inversión a precios de remate. Contáctenos, será un placer servirles al 8347-4040. Llegamos al Cantón de Nicoya, conocido por su cercanía a las playas más hermosas de Costa Rica. Estamos ahora en el barrio San Martín, el centro misionero Sor María Romero, 200 metros norte. Donde se encuentra este lote semiplano, 1,235 metros cuadrados. Un lote esquinero, frente a calle pública, con todos los servicios básicos. Dicho lote se encuentra a tan solo 2 kilómetros del centro de Nicoya, haciéndolo más interesante. No pierdas su oportunidad. En este 2013, hágase de su propiedad con Instacredit TV. Compre con precios de remate. Llame al teléfono 8347-4040. 8347-4040. Llegamos al barrio El Roble de San Isidro Pérez Celedón. Al costado oeste de la escuela, donde se encuentra este magnífico lote. De 1,080 metros cuadrados, con 50% topografía plana. Cuenta con 44 metros de calle de frente y calle con buen lastre. Debido a su topografía, cuenta con vistas panorámicas de los cerros que lo rodean, creando así un ambiente muy relajante. El pueblo del Roble también colinda con un precioso río cristalino, muy apto para compartir en familia. No pierdas su oportunidad y compre un lote en remate. Instacredit TV Nos encontramos en Santa Cruz de Guanacaste, en barrio El Guabo, casi en el puro centro. Este lote mide 205 metros cuadrados, es una muy buena ubicación y acceso con disponibilidad a todos los servicios públicos y básicos. Es una casa de habitación de bloques de concreto, techo de zinc sobre artesón con cielo raso, piso de cemento lujado con las siguientes divisiones, dos dormitorios, sala, cocina, comedor y servicio de baño. Busca una propiedad en la zona de Santa Cruz, en una excelente ubicación. No lo piense más, agarre ese teléfono, llame a los teléfonos en pantalla, haga su sueño realidad. Situada en el Distrito 7 del Cantón de Santa Cruz, camino a Talolinga, continúa el Salón Maciel, se encuentra esta excelente inversión. En el pueblo de Polvasal de Oriente le ofrecemos estos 358 metros totalmente planos. Sus 25 metros de frente a calle le dan un gran potencial, tanto para uso habitacional como lo es comercial. Posee todos los servicios básicos y se encuentra en una zona rural con importante desarrollo habitacional. Aproveche los precios de remate que solo Instacrate le puede brindar, llamando al 8347-4040. No pierda esta oportunidad. A solo 2 kilómetros de Bolsón, en Santa Cruz, Guanacaste, se localiza este inmueble con topografía plana, en un ambiente de paz y tranquilidad. Posee 20 metros de frente, con una superficie total de 804 metros cuadrados, lo que lo hace apto para diversos usos y construcciones, haciéndola una excelente opción para compartir en familia. Estas y muchas opciones de inversión más les ofrece Instacredit. Contáctenos al 8347-4040 y aproveches los excelentes precios que solo nosotros le podemos brindar. Precios de remate en Instacredit TV. A tan solo 2 kilómetros del centro de Limón se ubica el pueblo de Ojo de Agua, donde le ofrecemos esta hermosa propiedad. Una extensión de 1,323 metros cuadrados, con topografía mixta, caracterizada por una hermosa vista de la zona. Presenta dos edificaciones en su etapa de construcción y se encuentra en una zona con acceso a todos los servicios. Goce también de Playa Bonita a tan solo 5 minutos de la propiedad. No pierda su oportunidad. Llame a los teléfonos en pantalla. Compre en Remate. Compre en Instacredit TV. En uno de los proyectos inmobiliarios más recientes de la zona de Guanacaste, le ofrecemos esta hermosa inversión de 520 metros. La misma se encuentra frente a carretera principal y a tan solo 200 metros del casco urbano central del Cantón de Santa Cruz. Cercano a todas las comodidades que brinda la ciudad. Servicios bancarios, supermercados, escuelas, centros de salud y comercios. Presenta una topografía totalmente plana, lo que la hace apta para vivienda o negocio. ¿Usted sabe qué hacer? En este momento agarre ese teléfono, haga su sueño realidad. No lo piense más. Deci un gusto y compre una propiedad en remate con Instacredit TV. Bueno, amigos y amigas de Expert TV, Canal 33 y Instacredit TV. Hemos llegado al final de este programa, pero si por alguna razón no pudieron apuntar algunos de los datos o están interesados en alguna propiedad, sencillamente llamen al teléfono que aparece en pantalla. También recuerde que en Instacredit TV estamos los jueves de 7 y media a 8 y los viernes de 11 y media a 12 el mediodía. ¡Gracias!